Sí, estos juegos dan miedo, pero los que rompen la cuarta pared se ponen incómodos, ansiosos, nerviosos Ni siquiera sé describirlo, pero tengo un trauma que lo explica Mira, déjame pongo esta mamada de X-Men y... ¡Mis primeros videos! ¡No! ¡Skibis! ¡No! ¡Ay! A los 12 años yo no tenía amigos, ni metas en la vida Pero vale madres, porque tenía mi GameCube Ya sabes, me daba el Mario, GoldenEye, esta madre bien difícil Y una Navidad, un primo raro, güey, de esos que nunca... Un poco más raro, listo Nunca lo había visto en mi putísima vida, ¿ok? Y me regaló un juego muy... Eternal Darkness Sanities Requiem Acabo de invocar un demonio, ¿verdad? ¡No lo vas a jugar! Eso dijo mi jefa, pero me valió madres y... Me arrepiento, cabrón, porque... Verás, el juego tiene este medidor de cordura que se baja cuando ves monstruos, ¿no? Pero al estar vacío, no te mueres Pasa algo mucho peor, mami Tu personaje empieza a ver alucinaciones Y ahora el juego está jugando contigo Como cuando mutea tu tele por unos segundos O los pantallitos azules que dicen que tu consola se va a borrar O mi trauma El juego, güey, por un momento cambia tu input de la tele O sea, tú estás... Creo que el pasillo bueno es por a... Ay, no... Mamá ¡Mamá! Paréntesis Yo, neta, creí que mi juego estaba maldito, güey Entonces, le quité a mi jefa y ella lo tiró a la basura Cierro paréntesis Bueno, ya, déjame, quito esta mamada también Porque resienta que Eternal Darkness Sanity... Eh, eh, te vi, güey Regresa Listo Fue el primer juego de la historia en romper la cuarta pared Y... ¿Por qué se llama así? Pues, los personajes están encerrados en la tele Pero si se rompe esta línea imaginaria En vez de nosotros interactuar con el juego Arriba, abajo, izquierda Hazle T-Bag T-Bag, pendejo Ahora el juego interactúa con nosotros Te llamas Alain Tienes 22 años Eres de México Y tu número de LIMS es el 00B Aún no llegamos a esos Pero sí Cada vez rompían la cuarta pared de formas más culeras Con el nuestro que estás en el cielo Pero también más creativas Y yo las divido en tres Los no soy lo que parece Los sé que estoy en un juego Y finalmente los que destrozan tu mundo Y hoy En honor al primo raro Romperemos todos Empezando con... Bienvenido a Marmota Land El único parque donde... Dejas de ser un Virginator Y te vuelves un hombre Con la... La más rápida del mundo O la experiencia FAS FAS O la experiencia FAS 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 Ok, basta Esa no me la esperaba Y de eso trata Porque en este nivel hay juegos que parecen bonitos y tiernos Pero en el fondo son brutales Como Doki Doki Literature Club Honestamente, güey Con ese nombre, esas waifus y la musiquita ¿De qué crees que se traten? ¡Tú! ¿Yo? ¿Yo? Ok Pues parece un simulador de citas otakus Para esos cabrones pinches raros Que dicen cosas como Di un chingo de cringe, ¿verdad? ¡Puta! ¡Exacto, perra! ¿Eres este güey? Que entra a un club de literatura con unas morras Y mira, se dividen tres fases Tres veces que acabas el juego Pero cada una se vuelve Otra vez Arreglo esta madre A ver Listo Y rompí la cuarta pared, ¿eh? Bueno, volvamos al video La primera partida es normal, ¿no? Vas conociéndolas Escribes poemas y... Al ser una novela... No sé Está un poco aburrido el mucho texto Y lo único que hace es... Pero por el bien del video Nos lo echamos igual O sea, que... ¡Despierta, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Ok, güey... Lo más chingón Y el problema de todo Es que le gustas a las cuatro ¡Ja! O sea, un sueño, güey Por un momento me sentí el puto giga... ¡Nenas! ¡Nenas! ¡Con calma! Tengo para todas Nada más no se vayan a desesper... Su puta madre Termina así, dije... Ok Definitivamente No es un simple juego de lolis Y ahí está la primera ruptura Cuando se sale de su propia apariencia Pero lo peor apenas viene, güey ¿Por qué entras a la segunda partida, pero... ¡A chinga! Ahí debería estar la que murió Y... ¿Esto es jugar? Creo ¡Oh, sí! Transcorre de manera normal Entras otra vez al... ¡No es cierto, güey! Ahora se glitchean los personajes Te dicen cosas que... ¡Qué vergas! Y... ¡Esa madre, güey! ¡A ver! Déjalo ahí tantito Bueno, un poco más en la esquina Que me da miedo, güey Porque para este punto Yo jugaba aterrado Pero no esperando el clásico Jumpscare No, güey El terror es que no sé qué chingado Se está pasando Hasta que le puse atención Y me di cuenta de algo brutal ¡Mónica! ¡Trae pa' acá! Porque esta perra Es la única Que no le pasa nada raro Incluso las demás Le temen Checa Marbota, uh, uh, uh Es cosa mía O Mónica se ha estado... Bueno, léelo tú, güey Pero sí Mientras se sigue quejando Mónica aparece Poco a poco Encima del texto Le vale verga Y al final Borra del código A las otras dos Y reinicia el juego O sea... ¡Wow! 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, este... No quiero entrar a la tercera fase, ¿ok? No quiero, güey No soy tan fuerte, banda Y también llama a mi jefa Por favor ¡Jefa! ¡Jefa! Tercera vez que entras Ahora no hay salón Estás solo con esta vieja Y honestamente Lo único que me daba calma Es saber que se trata Pues de un simple video Ya me voy, güey Chinga ¡Qué carajos! El juego Ya no me está hablando a mí Como jugador Me está hablando a mí Como persona Y Mónica Nos confiesa Que se siente aburrida De estar con sus amigas Que son un simple código Así que Las borró de los archivos Espera No debiste decirme eso Perra Ahora Entro a los archivos No sé cómo sales Pero te voy a encontrar Y te voy a borrar Mientras buscaba sus archivos Me di cuenta De lo chingón Que es este juego Y que esta Podría ser la boss fight Más creativa del mundo Y si bien Este juego entra Realmente en todas las categorías Creo que destaca Su ultra cambio de identidad Y ahora sí Hasta la vista Baby Pero ¿Cómo que ha habido anterior? Si todavía no acaba Esta madre Siempre yo lo arreglo Aquí su pendejo Y si hubiera un juego Donde arreglas El propio juego Ok Ya está listo wey Entra porque Si Doki Doki Te pareció chingón Este le da Mil vueltas Ok ya Pony Island Que Si tuviera que escribirlo Una palabra Sería Pony Diabólicos Caminar por el menú Cambiar el código Matar a San Original Si Esa es la palabra Porque Ya sabes Empieza con ponies Un ukulele de fondo Que si Las montañas hermosas Pero Te recuerdo Que estamos en Esta parte del iceberg Entonces Ya me la sé mami Nos saltamos todo este Su puta madre Ese es el diablo Ese soy yo Y ese es mi disparo De códigos No No Sabes que Mejor si Vamos al inicio Aquí Play La historia es que Una máquina arcade De ponies Fue poseída Por el diablo Para atrapar Almas Algo así como A huevo Voy a gastar mis ahorros En esta pendejada De ponies Y nuestra misión Es borrar Tres archivos Para escapar Entonces Iniciamos el juego Y lo que sigue Iniciar juego Jugar Ok No sirve Pero aún queda Opciones Y ayuda Donde Arreglar El menú De inicio Me atrapaste Nunca había visto Algo tan Chingón Y acostúmbrate Porque este juego Rompe La cuarta pared Un chingo Y Que aún es mejor Sí Pero Esta Sí Pasó De verga Güey Vamos Poco a poco Mira El segundo nivel Del juego Se pone muy difícil Y por muy difícil Me refiero a Literalmente Imposible O sea ¿Qué Que vergas hago Güey Ahí están Los güeyes Llegan Bueno Ya regresenlo Es parte del video Porfa Un poco a la izquierda Perfecto Y acércate Porque la solución Es meterte opciones Y cada capeta Es una Se caen Revelando Opciones Avanzadas Y ahora Solo queda activar El láser de pony Que le picas Y Dije Le picas Y No 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 Puta Ven acá Cabrón Sí El propio juego Esquiva tu mouse Y Si no te parece Lo suficientemente Chingón Pues a El siguiente momento Sí Pues Debes jugar Las versiones Antiguas Del juego Una es en primera persona Que Está bien No No sé qué decir ¿Pene? La otra es Medio diabólica Y esta Esta se juega Escribiendo El propio Código Del juego O sea Mi mente No puede Y ¡Vamos! 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 Y es que Eso de arreglar El propio Juego Me hackeó Tanto el cerebro Que ya se me olvidan Las cosas Mira 2 más 2 es igual a 3 Si, 1, 2 Y 3 El jefe final que solo te pide Dos cosas, responder a sus preguntas Y que nunca dejes De verlo Si, admito que cuando leí eso A mi se me salió la caca Hasta tapé mi webcam con un Durex, por si las dudas Pero no se trata de eso Tienes que ver, la primera pregunta es Insúltame Y pude sacar las racistas Las ilegales O los albures de mototaxista Pero me fui por stupid Un poco raro, pero Siguiente pre... ¿Llega yo? ¿Por qué me manda mensajes De Steam? ¿Llega? Hijo de puta Me distraje un momento Y ahora no me sé su siguiente pregunta Fue... Ok, ahora entiendo esta parte Y la perra sigue Porque te crashe el juego Te cambia las palabras Pone poni todo Para que te distraigas Ya... Ya me cansé Me cansé de decir Lo original Que es este juego Y lo que más me mama Es que... Acá entre nos, wey La cuarta pared casi siempre se usa Para dar terror Pero esto Fue puro ingenio Y de una vez te spoileo Que toca uno que me hizo Llorar de amor Y otro que me hizo Replantear mi existencia Pero falta la intro Entonces déjala Pongo... Aquí ¡Venga! Mira, a lo mejor sueno un poco sus Pero... ¿Alguna vez has amado a un personaje? Pero... ¡No como eh! Y tampoco cuenta si es Chun-Li Y tú eres un puto virgen Así que... Baja la mano No, no, no Me refiero a genuinamente considerarlo... Un amigo Pausa No te cariñes tanto, wey Porque... Como sabrán En este nivel Tenemos juegos Que saben Que son un juego Porque... Sí Normalmente tú eres Ponle... Un ninja enano Matas más Ninjas enanos Pero el juego En Ninjas enanos 3 Nunca se cuestiona ¿Por qué lo haces? Ja Obvio Porque es un juego Y ya Pero... Easy Guayo One kill Double kill Triple kill Oh Esperen ¿Por qué estamos peleando? Alguien sabe ¿Qué es esta barra de vida? Y más importante ¿Por qué chingados Cada que me muevo Sale esta mierda? Mira Perfect combo O sea ¿Lo ves? A nadie le parece raro Espera Eres tú Tú Me estás controlando Deja de hacerlo, wey Vete Te voy a encontrar Y masacrar Apagar Si bien se siente Muy raro Un juego Lo convirtió En algo Hermoso Hablemos De One shot Y Su historia es que Nico Era un wey Normal Que quedó Atrapado En un juego Más o menos Como el del pony A huevo Voy a gastar Mi salario mínimo Pero ahora En este juego Solo espero Que no Y él No solo sabe Que está dentro Del juego También sabe Que lo estamos Controlando O sea Literalmente Platicamos Todo A ver Entonces ¿Cómo se llama Tu mundo al aire? La tierra Como lo caen al piso A ver ¿Vives bajo tierra? Es que no Entonces Recapitulemos Tenemos tres mundos De donde viene Nico El videojuego Y donde estoy yo Que No No tenías una foto mejor Cabrón A ver Listo Si soy wey Nico quedó Atrapado aquí Y como nosotros Lo controlamos Nuestra misión Es terminar el juego Para que luego Nico Vuelva a su mundo Y Como dije Nuestra misión Lo digo en serio Porque Hay puzzles Que resuelve Nico Desde el juego Y otros Los hacemos nosotros Desde nuestro mundo Como aquí Me dice que hay un código En un documento Y literalmente Apareció En los documentos De mi compu Porque Recuerda Ambos jugamos Ambos Interactuamos Y Aquí empieza A valer Verga Porque ¿Recuerdas Esa plática? Pues En todo el juego Hay muchas De la vida De lo que Nos gusta Hacer La familia El trabajo Y Lejos de Doxearte A ver Orálleme los tres Dígitos de tu tarjeta Y el nombre De tu jefa Andale No seas malo Creas Creas una amistad Con Nico Que A lo mejor Sueno muy Mamador Pero Me vale madres Trasciende Las barreras De juego Realidad Y No me crees Checa Esto wey Si cierras el juego Cuando lo vuelves A abrir Nico Pregunta Que Que pedo Por que se puso Todo oscuro Por que lo abandonaste Y Eso Me llega al corazón Pero No tanto Como el final Porque esto No es un río Son Mis lágrimas Lloré hermanos No me da pena Decirlo Y Entiéndanme Me encariñé Con Nico Si Pero También con el juego Y su mundo Entonces Debo decidir Si salvar El mundo Del juego O que Nico Regrese A su casa La neta No me costó Tanto wey Lo siento Mundo Vas a Valer Verga Y así Nico Se despide De nosotros Y sale Literalmente Caminando Del juego Papá Está despertando Está despertando Doctor Dime Que ves Que es lo que dice aquí Son Dos palabras Que Chingón Y Ahora que lo pienso Cada juego Nos ha dado Un sentimiento Distinto Desde Eternal Darkness Sunday Ey No Listo Que me dio miedo O Doki Doki Entré en shock Con su cambio Aunque Pony Island Fue más divertido Y One shot Nico No No creo que Ahorita no wey Mira Parece que ya no existen Más sentimientos Pero el siguiente Juego Llegué Putas Quise decir Buen día Yo soy la cosa Más extraña Y distinta Que probarás En tu vida Pero antes Le toca hablar Al drogadicto Digo Al filósofo Que contratamos Solo para esto Que tranza Soy el wey Que contrataron Y te pregunto ¿Somos libres? Porque Piénsalo Tú vas a la escuela O tu trabajo Porque quieres ir O no te queda de otra Estás viendo este video Porque realmente te gusta O siempre ves un video A esta hora Es más Yo Ni siquiera Soy real Soy un invento De Align En un guión Que se ve Algo así Todo lo que digo Ya está escrito Todo lo que ves Ya está escrito Y de hecho Esta es su Ok Ya entendemos No volvemos A contratar Drogadictos Pero Justo de esto Se trata De Stanley Parable Que desde el menú Vemos una pantalla Adentro de otra Adentro de otra Adentro de otra Adentro de otra Se va a poner feo ¿Verdad? Sí Pero Mi jefa No crió Un fan de Kuno Así que Venga Que como Todo buen juego Empieza con una cinemática Que Normalmente Me la salto ¿No? A veces No sale bien Ay Saltar cinemática ¿Qué es lo peor? ¡Su puta madre! Pero Esta es muy importante Así que Ahí te va Bueno El narrador Da hueva Mejor te pongo El resumen Pirata Play Stanley Es el trabajador 427 De una empresa La de chambear Sí se la sabe Aunque Su única chamba Es apretar botones Que alguien le tinta 4 4 2 2 Pito Pito Es básicamente Un NPC Pero Un día Ya no le dictaron Más votores Y Stanley Salió de su oficina Así Empieza el juego Ahora Vente pa'ca Porque Mientras avanzas El narrador Te describe La historia Y admito que No soy mucho Asustarme Pero Que el narrador Sepa Todo lo que haremos Me pone Nervioso Hasta que Según la historia Stanley Para la izquierda Pero Y si voy A la derecha Y si mejor Voy así Me va Y si Me va Y si Me va El juego Está lleno De estas Donde puedes Escoger Lo que te dicen O seguir La contraria Y hay muchos Finales Dependiendo Lo que hagas Por ejemplo Mi primera partida Decidí hacer Todo lo que Me piden Nivel La mano arriba Yo pongo la mano arriba Cintura sola Yo cintura sola La media vuelta La media vuelta Si me piden Pon un video De un mono aquí Para que la gente No se aburra Yo lo pongo Y así Al final Descubrí Que debajo De la empresa Hay una zona De mando Donde los trabajadores Son controlados Cada segundo Pero Stanley Lo apaga Bueno ya Quita el mono Porfa Y es libre O algo así Ahora Llegamos a eso Porque el juego Reinicia Y decide tomar Nuevos caminos Como este Donde Stanley Se da cuenta Que algo Anda mal O este otro Donde llegue a un museo Del juego Que muestra Todas las rutas Diálogos Y Para no hacerte El cuento largo Luego de probar Muchísimos Finales Si Estás Recontratado Ven a explicarlo Ahora Wey A huevo Fui Recontratado Y Este juego Critica La libertad Porque Mira El único escape Es la ruta Uno Seguir las órdenes Todas las demás Morimos Entonces Si Somos libres Pero Solo porque Nos dijeron Que hacer Sin las órdenes Nunca hubiéramos Escapado Entonces Somos realmente Libres De decidir Lo que queramos Aquí Estamos Y Les soy honesto Todos estos juegos Tienen un problema Y es que Al romper La cuarta pared Tantas veces Tengo un punto Que Ya no te sorprende O sea Literalmente Lo dice En la caja Pero Aquí abajo Hay juegos Normales Que Sin ningún aviso De repente Me destrozaron La mente De pequeño Me pasó Con dos juegos Primero El Batman Arkham Asylum Que Deja Te desbloqueo Un recuerdo En la primaria Intercambiabas Juegos Con tu Compa Que pedo Tuercas Trajiste lo que te pedí Si A las tres Una Dos Tres Te cambio Tu Batman Por mi Left 4 Dead Me lo devuelves En una semana O si no Te vergüe Hijo de tu Y así A la mitad Del juego De repente Se me Crash Puta Madre Ya Rayé El disco De este Wey Cuando se Entere Me va a Plomear Porque soy Del estado De México Porque Pues El juego Se reinicia A la primera Cinemática Literal Así empieza El juego Pero Algo Es distinto Porque Somos El guasón Y tenemos A Batman Capturado El grita Y lo matamos Pero Despiertas Para el juego Fue una simple Alucinación Del espantapájaros Para mi Los peores Cinco minutos De mi putísima vida Pero nada Como I'm scared Por favor Díganme que no fui El único Que tuvo Una etapa Creepypasta Ya sabes Jugar punto Exces Ver videos De Slenderman Y así Como tenía Los brazos También tenía La pija Y así En la compu De mi jefa Terminé descargando I'm scared A la fecha Uno de los juegos Más terroríficos Que he jugado nunca Pues actúa Como un virus Se cierra Te crea archivos Y lo peor es que De repente Sin aviso Te abre un tutorial De YouTube De un canal Llamado Berry Hair O sea No, no, no lo voy a decir Es demasiado alburia Entiérrala Y al igual que el anterior Mi mayor miedo Era decirle a mi jefa Que, pues Le metí un virus Jefa No, no, no fui Por favor Jefa No, espera Creo que este video No podía terminar Sin romper La cuarta pared Así que Tarán Este video Ya acabó Pero si quieres Una sorpresa Entra aquí Ya acabó Y Gracias.